Una batalla que pinta para hacer algo bueno, repito, son dos de las batallas de emparejamiento que más me gustaron Que fue la de Karik contra Johnny y Sarasocas contra Dominic Y ambas dieron un buen nivel, así que esto, más los spoilers que ya vi de que fue una gran batalla Creo, creo que pinta para que vibremos duro y conciso Así que, link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a... Ok Ya, ya, ya Quiero mucho de esta batalla, eh, la verdad ¡Es arriba! ¡Arriba! 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 ¡En 3, 2, 1! ¡Venos! ¡Ay, qué bonito! Por fin a mi casa me trajeron a mi encarguito Dicen que la realidad supera la ficción, pero la vida juega a veces mal, no será en esta ocasión Ey, yo tengo rima y dinámica, aunque Sarasocas sea simpática, yo soy la ficción y ella es la realidad Pero solamente es real por cuestión de la temática Yo soy real porque rapeo muy bien y la gente lo sabe, me apoya hasta el DJ Tú vives en una peli de ficción, pero para tu decepción hoy eres Nicolas Cage Así que date cuenta hermano sobre el trance, yo soy la película y tú no llegas ni a tráiler Esto es breakdance y yo te enseño del baile, eres Nicolas Cage pero yo soy un ghostrider Ghostrider lo sé pero espera, aquí toda la gente sabe que eso es real por ser rapera Yo soy el trailer de la película entera y muevo más líneas que Lola la trailera Así que checa, yo solo sé que tengo rima y yo construyo las partículas Ella es real pero para mí es cosa ridícula, si yo gano más la atención hasta fingiendo en la película Pero como me dice eso en la ocasión, rape a Sarasocas así que luce cámara y acción Sin embargo contigo en el deporte, haces una escena y ya te gritan corte Tienes sentido dentro del panorama, en este drama, sabes Sarasocas es la puta ama Sé la realidad que hay en la yeca, tú no tanto, ya quítate la claqueta Quítate la claqueta, tú no ganas la torta, eso que dijiste a mí no me importa Yo tengo los cortes, el DJ lo soporta, yo voy por los cortes, tú te vas y te cortas Es la diferencia porque te causa un sismo, si me voy por los cortes es por los de los rimos Ella es de los cortes como un emo porque no pudieron con el amor propio y se cortaron a sí mismo Voy a hablar de la realidad, yo no soy de barrio, pero les repito a todos dentro del escenario Porque sé que en esto yo soy un novato, hice su historia y me he puesto en sus zapatos Eso es lo que pasa hermano sobre rima, sé la realidad, yo he perdido la autoestima Pero sigo apoyando aquí a mi disciplina y mando un mensaje, libertad a Palestrina Bueno, supongo que la temática fue algo relacionado a películas o algo así Al principio lo he de haber puesto pero yo no lo puse a atención ¿Vale? Dos, uno Mira, yo pongo las rimas en la tarima, le pese a quien le pese ¿Sabes lo que pasa hermano? Que yo llevo entrenando a esto durante unos meses Te enseño el camino para la FMS, te doy mi celular y buscarlo en mi GPS Ay, pero desapareces, ey, esta no se lo merece Me quiere enseñar el camino a la FMS pero si no tropiezas tú no creces Por eso si quieres ese nivel, ven y súbelo Que agarrando mi teléfono es la única forma en que tú aplastes mis números Pero, ¿qué me dices dentro de esta protesta? Me habla de números dentro del público pero me parece que eso apesta Ella llama a God Level y a las competencias pero si no es por ser mujer nadie le contesta No es por ser mujer nadie le contesta Ella viene a decirme cosas como estas Ella cree que las clava y que conmigo las encesta Si yo fuera quien te lo dice eres la primera que se molesta Claro que me molesto pero eso fue en el pasado He aprendido de ello y muchas bocas he callado Que buena, que buena 3, 2, 1 Tuve una batalla con Raptor que fue muy viral Me querían tapar la boca y echarme del freestyle Ahora estoy en FMS y eso es lo que hay Él entrenó y él sí que es campeón internacional Sí, es internacional y yo la verdad respeto su carrera Pero a mí me vale mierda porque yo solamente estoy enfocada en que te juro seré la primera Esa rima de Sara estuvo culera Pero la culpa de las grapas la mando a la papelera A la papelera pues yo ya te he deportado Tú pierdes los papeles con estilo enfadado Yo soy como el café y tú un descafeinado Yo soy como el café porque siempre voy al grano Porque siempre van al grano Pero te lo juro que a mí ya no me gana Que buena batalla, yo no hago drama Que buena batalla entre estas dos damas Tienes razón lo que me dijo esta pana Claro que ella es mi café, me la chingo por la mañana Qué buena Qué buena hermano, qué buena Dime que hay otro round Al momento, al momento creo que el primer round para mí Estaban parejas pero por ahí se la llevaba Sara Pero en este segundo round para mí se lo llevaba Karen Y sobre todo por sus dos últimos intervenciones Creo que lo hizo de manera correcta y contestando Me agrada, me agradó muchísimo Vamos a ver este 4x4 libre 3, 2, 1 Este es mi lugar, es el primero Y nadie va a ocuparlo Porque la verdad sé lo que digo y lo que parlo El lugar yo supe buscarlo La gente ya sabía que soy mejor que tú Solo tuve que venir a demostrarlo Pero que me dice, esto es lo que es Qué fácil, yo llegué primero y tú después Yo vi, comí el hate y me comí las críticas Para que tú tengas un papel dentro de la película Bueno, yo llegué primero y ella después Tiene razón, lo que dijo sí lo es Ella llegó primero y yo después Te comen la película y también mi rap Así que cómete a la vez Cómete a la vez, me dice en el estrado Está muy claro, cara, yo he sido un morfe de estado Yo soy la primera, hija de los padres Es muy normal que el segundo sea el más mimado Es verdad, pero eso que dijo esta torpe Yo también me costó salir del under También me tuve que ganar un nombre Pasaste de ser golpe de estado A que tu estado de ánimo le dé un golpe Estado de ánimo a veces es terrible A veces me enfado y me pongo irascible No quiero ser zarazoca, quiero ser invisible Pero vengo a México para cambiar y hacer imposible Hacer lo imposible Pero se trata de disciplina Yo también fui para España para soltar buenas rimas Porque soy la verga en la tarima Mi vida quería ser invisible y paseo desapercibida Pasé desapercibida, eso me dice Pero cómo me puede decir eso en el reel Si yo soy una piba española Y tú entraste de reserva a tu propio país Exacto, gané mi país O sea, imagínate que voy haciendo esto y eso aquí Por eso yo rapeo con actitud Si ya pude sin hacer menos Imagínate cuando hagas lo que tú Cuando hagas lo que yo entonces te valoraré Te aseguro te apoyo y en el futuro lo haré Te aseguro me alegro de que estés en el rapé Pero este es mi trofeo y el tuyo viene después No, aquí Sara estuvo muy bien Aquí Sara estuvo concisa, directa al grano Y bueno, sacando esta ventaja en este tercer round Más la poca ventaja que ya tenía en el primer round Pues me parece merecido que Sara se la lleve El segundo round de Carey fue increíble La talla estuvo muy buena, eh Correcto Simplemente dejar eso La verdad es que la talla estuvo muy buena A destacar el segundo round de Carey Y este tercer round de Sara Creo que fueron los más fuertes de cada una Lo que definió fue yo creo que La primera, el primer round Que para mí por muy poco Le saca ventaja a Sara Y bueno, increíble Una gran, gran batalla Que se verán las caras en God Level Porque estarán representando a sus team De sus respectivos países Carey por parte de México Y Sara Socas por parte de España Ya quiero que llegue a God Level Ya quiero ver esas batallas Y ojalá se den estos encontronazos Bueno, con toda más gente que va a estar por ahí Así que pues nada La verdad es que increíble la batalla Vamos con la siguiente La siguiente